¡Aplauso a Jehová! ¡Él se merece la gloria! ¡Él se merece la gloria! ¡Él es el Todopoderoso! ¡Alábelo! 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 ¡Porque este es Jehová! ¡Este es Jehová! ¡Él hace grandes cosas! ¡Él hace como quiera! ¡Él se mueve donde quiera! ¡Y se amó a Jehová! 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 ¡Éndalo acá! ¡Éndalo a Jehová! ¿Sabe qué ha hecho Dios? Dios ha puesto a danzar en esta mañana gente que nunca había danzado. Gente que nunca había vivido experiencias grandes con el Señor. Dios mostró cosas tremendas, muchos que caían en el suelo. Tenían revelación y Dios les hablaba al oído porque en el espíritu lo veía. Y le decía al Señor, gracias, trata con ellos, trata con ellos, trata con ellos y donde caen. Ese es el Señor. Y desde que me levanté le dije a las compañeras, yo no sé, pero aquí Dios va a hacer algo grande. Esta mañana le decía, y ustedes van a ver, aquí va a danzar gente que nunca ha danzado. Aquí va a tener gente revelación que no sabe ni qué es eso. Y el Espíritu Santo les va a mostrar. Eso lo hace solo el Señor. ¿Y quién lo hace? ¿Y quién lo hace? ¿Y quién lo hace? Eso lo hace Cristo. La gente del mundo dice que somos qué. ¿Y usted cree en esa palabra? No, usted no es loca. Yo sí soy loca. Yo sí soy loca. Y revela, derremate. Yo sí soy loca. Mi manicomio está en el cielo. Por eso es que la gente terrenal no entiende esto. No entiende de que somos así. Y nos dice, loco, gracias. Si usted analiza el pasaje, cuando los 120 fueron llenados del Espíritu Santo, ¿qué decía? Están borrachos. Están ebrios. Claro, estaban borrachos en el Espíritu. Ellos están ebrios, están borrachos. Claro que estaban borrachos. ¿Quién se va a enojar? Cuando pase y nos diga, maná, loco, somos locos. Locos por Jesucristo. No se ponga a discutir con nadie cuando le diga loco. Oye, mira, tienes razón. Yo sí soy loco. Gracias. Te invito a mi manicomio. Te invito a mi senda. ¿Dónde queda tu senda? Allá, en la primitiva. Allá está mi senda. Vamos para mi senda. Allá te terminas loca como yo. Cualquiera que te diga loco, esta es tu senda. ¿Y quién te domina a ti? Allá está, en el cielo. Hay alguien que da la orden, el alimento para todos estos locos que estamos acá. Por eso yo soy loca. Yo soy loca y de la fina. Mídame como quiera la gente de afuera. Yo sigo saltando y gritando lo que soy. Amén. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Sea la gloria, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vámonos a la palabra. Gloria al Señor. Esta es una escuela dominical, ¿cierto? Una escuela dominical. Les quiero pedir el favor a todo aquel que sienta, dar su aporte. De su aporte. Porque el Espíritu Santo va a ministrar a través de esta palabra. Esto es una escuela. En la escuela aprendemos. Y al maestro le agrado cuando el alumno se pone de pie y habla. Pero cosas buenas. Disparate, siéntate, muchacho. Cuando dice cosas, ¡ay, sí, qué peladito! Entonces, es bueno, ¿cierto que sí? Dios les bendiga a aquellos que no me distinguen. Mi nombre es Lina. Una hermana más. Y una amiga para aquel que no ha aceptado a Cristo. Amén. Queridos hermanos, yo quiero que usted abra su Biblia. En el libro... De Mateo. Perdón, Marcos. Capítulo 16. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Y quién sigue viviendo? Y a su nombre. 16, hermano. Usted lo pudo encontrar. 16, 18. Dígale que está a su lado. No vaya a mirar el reloj. Dígale. No vaya a mirar el reloj. Porque hay una palabra de Dios para ti. No sea egoísta. Dígale que está a su lado. Que el que está a su lado tiene que decirle lo mismo. No mira el reloj porque esa palabra de Dios es para ti. Dígale que está a su lado. Ah, gloria a Dios. Y Él te dijo también. Dígale. Porque hay una palabra de Dios para ti. Amén. ¿De qué dice Mara Marla? ¿La creer? La creer y la recibirá. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, ¿qué dice? No les hará daño. Sobre los enfermos, ¿qué pasa? ¿Y qué sucederá? Sobre los enfermos, pondremos las manos y... Sobre los enfermos. ¿Y? Sobre los enfermos. Y en el nombre de quién sanarán. En el nombre de Jesús sanarán, ¿qué? Los enfermos. Póngase de pie, vamos a orar por esta palabra. Hay una palabra de Dios que me ha sido revelada. Y esta palabra es muy profunda. Siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios. Y como tema central, tomé Marcos capítulo 16, 18. Y usted va a entender más adelante, ¿qué le quiero decir al Señor? A través de esta promesa, Espíritu Santo de Dios. Hable con Dios. No me mire a mí. Yo estoy hablando maluco. Dios habla bonito y te va a hablar al oído. Gracias, Señor. Tú eres real. Yo bendigo esta palabra. En el nombre de Jesús. Esta palabra es bendita. Declaramos la palabra. Señor, que penetrará los huesos. Penetrará el alma. Penetrará en el corazón. Y recibirán edificación a sus vidas. Su fe será restaurada. Su vida espiritual será levantada. En el nombre de Jesús. Declaro la bendición para ellos. La bendición para mí. La bendición para el pastor. La bendición para los niños. Y que la presencia tuya sea glorificándose aún más. Y tú termines de hacer lo que iniciaste en esta mañana. A través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Ato, ligo, toda potestad de las tinieblas. Todo lo que se quiera mover por aire. Por tierra se va. En el nombre de Jesús. Todo lo que invoquen a corta distancia. Todo lo que invoquen a larga distancia. Fuera. 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 En el nombre de Jesús rechazamos las obras del enemigo. Todo inconfuro. Todo lo que estén invocando. Lo declaramos inoperante. Y sin poder. Y sin poder. En el nombre de Jesús. Declaro las mentes libres. Declaro los corazones libres. Y dispuesto a escuchar el mensaje del Señor. Dígale, Señor, soy libre. Soy libre. Soy libre para recibir tu palabra. Y la pondré por práctica. Gloria al Señor. Puedes sentarse. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Tomarán en las manos serpiente. Y si me vienen cosas mortíferas. No les hará daño. Sobre los enfermos. Pondrán sus manos. Y sanarán. Pero mire, amados. Andan a llegar al versículo 18. En mi Biblia. En la suya puesta en otro título. Que dice. Jesús comisiona a los apóstoles. Hoy vamos a hablar. El poder de las promesas de Dios. El poder de las promesas de Dios. Para los cristianos. Y para aquel que no ha llegado. Hay una promesa de salvación. Que dice. Una palabra grande. Muy grande. Que dice. Y todo aquel que cree y fuera bautizado. Será salvo. Y hay algo más que dice. Y el que invoque el nombre de Jesús. Será salvo. Amén. Es decir. Que Dios no hace. Acesión de personas. Y hay otra. Mucho mejor. Cuando dice. Venid a mí. Todos los cargados. Y turbados. Que yo los haré descansar. Y quien dice. Amén. Yo pensé. Que toda la iglesia. Iba a decir amén. Porque estamos descansando. En su presencia. Esta palabra. Es para decir amén. Con autoridad. Porque ya experimentamos. Y vimos. Que fue verdad. Y esa palabra. Se cumplió en nuestras vidas. Los únicos. Que no dicen amén. Son los que no son cristianos. Porque aún están turbados. Y cansados. Y tienen dificultades. Problemas inmensos. Que no saben cómo solucionar. Aunque a nosotros. Nos llegue la dificultad. Nosotros confiamos en Dios. Que dice. Él es mi fortaleza. Él es mi protector. Él me guiará. Y me dará la victoria. Dice. Vengan a mí. El Señor en su palabra. Yo los voy a hacer descansar. Para todos los amigos. Si tú no has llegado. Dios te dice. Ven. Con los problemas que vengan. Pero Señor. Soy prostituta. Ven así como estás. Ven. Yo te lavo. Yo te limpio. Y te hago nuevas criaturas. Pero Señor. Soy un narco. Tengo problemas con la ley. Ven. Yo soy el juez. Y yo hago justicia por ti. ¿Cuántos lo creen así? ¿Usted qué dice, Pastor? ¿Usted ha visto la gloria de Dios? Haciendo justicia en este trabajo. La hemos visto. Y no necesitamos trabajar en el tribunal. Ni necesidad de llegar hasta allá. Hemos visto la victoria. Amén, hermana. ¿Usted qué dice, Señor abogada? ¿Ha visto usted el respaldo de Dios en su vida? ¿Lo ha visto? Entonces el Señor no miente. Gloria a Dios y a su nombre. Amén. Vamos a hablar entonces de las promesas. Amén. Amén. Libro de Deuteronomio. De boca. Hay gozo. Hay gozo. Ahora sí, hermano. Devuélvase de ahí de Deuteronomio. No se quede ahí. ¿Sabe por qué? Yo le voy a explicar algo maravilloso en Dios. Bueno, la Biblia tiene demasiadas promesas. ¿Quién se pone de pie y me dice cuántas promesas tiene la Biblia para nosotros? Bueno, anote esto. Hay tres mil quinientas setenta y siete promesas. Tres mil quinientas setenta y siete promesas. Mire todas las promesas que encontramos. Usted se puede tomar todo un día y de la edad y dice, ¿sabe? Ahora hay Biblia que tiene las promesas subrayaditas. Usted las ha mirado. Hay Biblia que tiene las promesas ya de otro color. Hay unas que las traen de color gris. Hay otras que las traen resaltadas de color azul. Las promesas que Dios tiene para nosotros. Y en veintiún mil ciento dos versículos, en sesenta y seis libros que tiene la Biblia, encontramos tres mil quinientas setenta y siete promesas. Por eso en esta mañana el Señor me permitió hablar del poder de las promesas de Dios. Y de tres mil quinientas setenta y siete promesas, yo no creo que no haya una que se haya cumplido en su vida. Hágase una evaluación. Tres mil quinientas setenta y siete. Se han cumplido tres mil. Me faltan las quinientas setenta y siete. ¿Cuántas se han cumplido en su vida? Se han cumplido mil. Yo no sé cuántas. Las otras están en espera porque a usted le falta disposición. O le falta creer en Dios. Porque hay una cuando dice, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Esas son promesas que hay que esperar. Pero hay una palabra concreta de que dice el Señor, que el que muera en Jesucristo no vendrá a condenación. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces no es cualquier promesa. Esa promesa hay que esperarla. Confiamos en ella. Pero hay otras de respaldo que día a día la estamos viendo. Antes de ponerse el sol. Estamos viendo esas respuestas. Las promesas del Señor, iglesia. ¿Qué significa entonces la palabra promesa? Un hermano que se ponga de pie. Hermano, hay alguien que se puede poner de pie y decir, para usted, ¿qué significa promesa? Su concepto, de su concepto, no se sienta poco. Es importante su concepto. Sí. Bien. Reverendo, hermano. Amén. ¿Quién más puede decir qué significa promesa? Un regalo. Amén. ¿Quién más? Amén. Amén. Bien, pues. La hermana de atrás levantó la mano. Amén. Hermana. Ah, el micrófono. Ah, bien, varón. Claro. Ah, sí. Póngase de pie entonces y empieza a repartir micrófono. Espere para que el varón, la varona le le. Para que te salga de la cámara, varón. Son garantías que Dios tiene para nosotros los que le buscamos. Amén. Amén. Eso significa promesa para ustedes. ¿Quién más? Aportemos, hermano. Promesa. Juramento. Pacto. Eso es promesa. Bien los conceptos de ustedes. Pero en la Biblia encontramos las promesas como un juramento. Pacto. Con su pueblo. Amén. Miren. La palabra en el Antiguo Testamento era algo tan sagrado que cuando usted daba su palabra y no la cumplía, le mochaban la cabeza, lo apedraban, ¿cierto? Lo condenaban. Ellos mismos hacían juicio. No era como ahora que hay que hacer un papeleo y un papeleo y me hemos dicho y ponga el dedito, el número de cédula y le tomo fotos. Y si es posible, alguno de su familia, pues si me falla ahí. Cosas tremendas. Vemos hoy en día para que usted pueda cumplir. Pero en el Antiguo Testamento encontramos que cuando decía, yo le doy mi palabra. Y así era. Y tú me diste tu palabra. O sea, me prometiste que era así. Y tenía que cumplirle. Rásquese y revuélquese todo lo que quiera. Tenía que cumplir. La Biblia habla de que usted, que cuando Dios le dio la victoria a que usted, antes de darle la victoria, que usted le había dicho, Jehová de los ejércitos, si tú me das la victoria, te ofreceré la primera persona que venga a alcanzarme después de la guerra. Empezó que Jehová no la había escuchado. Usted no ha ido la historia, ¿cierto? Y ahí a la ligera hizo el pacto. Él dijo, ay, va a ver que va a salir el primer criado que siempre me sale a saludar. Y vino Dios y le dio la victoria y vencieron. Cuando ya iba llegando a su casa, viene su hija adelante con la danzarina, cantando. Aleluya, aleluya. Ay, hija de mi corazón, qué dolor me has dado. Santo, imagínese usted. Yo le prometí a Dios, ofrecer en sacrificio a la primera persona, hija. ¿Por qué no salió el cocinero, el panadero? ¿Sí? ¿Qué pensaría ese hombre salir su hija? Su única hija y virgen, doncella. Y ella dijo, papá, entonces, espera, yo voy a la montaña con las jóvenes. Y yo, está así. Uno lo oye decir que se le quita el sombrero a tal brujo. Yo no me le quito ni el sombrero ni la capa. El que se tiene que arrepentir es él. Él es el que se tiene que arrepentir. Entonces, ¿usted en quién ha creído? ¿En quién ha creído? Si acabo de decir, y usted lo acabó de leer. En mi nombre comerán, beberán cosas mortíferas y no van a morir. Si fuera así, no estuviera ningún cristiano vivo de tantos dardos y brujerías que invocan los brujos todos los días. Para desaparecer a los cristianos. Y usted está vivo porque Dios lo tiene con un propósito muy grande. Hay una promesa de Dios, no la hay. No se cumple esa promesa en su vida. ¡Se cumple! ¡Se cumple! Hay que creerles a Dios. Hay que creerles al que venció. El diablo hizo fiesta cuando murió Jesucristo. Y la sorpresa el tercer día fue cuando lo vio vivo. ¿Cómo? Este plan no me lo sabía. Que no todo se te puede decir, diablo. Tú sabías que yo era libre de Dios, pero no sabías que este ser día iba a vivir. Y ahí quedó avergonzado públicamente en la cruz del Calvario. Si usted mantiene mucho miedo, lea la Biblia. Cristiano que mantiene con miedo, no se ha arrepentido. No cree en las promesas de Dios. Diga lo que quiera. Pero yo hay uno, yo profetizo. No me importa, le falta arrepentimiento. Yo soy libre, ¿y qué? Le falta creerle a Dios. Uno a veces encuentra más fe en una persona que no ha sido cristiana que en un mismo cristiano. Y acaba uno de orar por él. Y yo ratico, hermanita, para que ore por mí, por un dolor en el pie. Hombre. Pero acabamos de orar por los enfermos. ¿Usted está entendiendo el mensaje? Las promesas. Dios le ha dado promesas. Si acabamos de orar por los enfermos, ¿por qué viene? A que ore por un pie. Yo no sé qué le faltó entonces. Nacer de nuevo. En Jesucristo. ¿Qué le faltó? Hay cristianos que no se atreven a dormir con el bombillo apagado. Ojo con esto. Esto no estaba en el tema, pero Dios lo está colocando. Es porque hay liberación ahí. ¿Sabes? Me indigna. Cuando llego a la casa de un cristiano a dormir porque me ha pasado. No, manita, no, manita. No apague el bombillo. ¿Qué? Apague el bombillo y todo lo que alumbre. ¿Qué le pasa, hermana? Y yo he peleado. Cuando vivía en Mutatá, mantenía en guerra con una hermana. Para profetizar, vea. Tremenda la palabra. Vaya a dormir a la casa de ella. No apagaba el bombillo. Y peleaba. Y decía, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso. Que no, manita, no, manita. Yo siento pisada. Yo siento no sé qué. Sienta lo que siente, diablo. Hasta hoy pisaste aquí. Y yo peleaba con ella, hermano. Y estos días me colocó un mensaje en el fase. Y me decía, tú viste mi aliento. Mi ejemplo, Lina. Un mensaje. Porque ella no está en otra parte. Y sabe qué, hermano. Siempre buscaba una persona para que durmiera con ella. Vaya, dígale a la culenita que se iba a dormir conmigo. Vaya, dígale. Vaya, vaya. De parte mía no le dije. Le estoy hablando. Esta palabra es para usted. Dios no habla por hablar. Yo vivo sola. Y hay hermanas que han llegado a mi casa así. Yo no duermo con esas ventanas abiertas ni por el chiro. Yo sí por el chiro y por el cholo. Por el que sea. Yo le he dicho a ella. Yo sí duermo con mi ventana abierta. Y la abro. ¡Fua! Que me entra brisa. Todos dos porque son de vidrio. Y ahí está el televisor. Ábrale acá y ábrale acá. Y están las hermanas que lo pueden decir. Abra mi ventana. Y si toca le digo, ¿qué quieres, diablo? Estoy dormida. Vete. Le estoy hablando bien. El diablo está escuchando y sabe que es así. Duermo con mi ventana abierta. No le tengo miedo a nada. A nada. Y me he ido a la vigilia. Y los muchachos. Má, hoy estamos cansados. Má, quédense. Y ahí el hermano. Y que no. No veas que eso es muy hermana. ¿Cómo? Hermana, ubíquese. No amedrante a los demás. Si Jehová no cuida, no vela la ciudad. ¿Qué pasa? Pero no sea de boca solamente. Crea esa palabra. Crea en esa palabra. Esa es una promesa. Que él le dice, mira, si yo no estoy en tu casa. De nada te sirve colocar esa, esas alarmitas así. Cuando llega, ¿cómo se llaman eso? Identificadores. Eso, salga el arma. Y que chui, 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 pita cuando llega alguien. Y si tú no estás ahí, tienes un sueño bien profundo. Cuánto mafioso, rico, con alarma y todo, y se les han metido. Y se les lleva la cara fuerte. Porque Dios no cuidó. Amén. Porque Dios no cuidó. El otro día, no sé qué me pasó. Me fui para la cancha deportiva con los niños de mi salón. Cuando llegamos allá, hermano, ellos estaban entrenando. Y a mí se me quedó el bolso, hermano. Tenía el celular, la memoria. Tenía una cantidad de cosas en el bolso. Estaba terminando ya el décimo semestre de la universidad. Y ¿sabe qué pasa? Ahí tenía uno trabajo importante. Y yo no prestaba mi memoria para nada. Y el bolso se me quedó en la cancha. Imagínense, ustedes me llegan tantos muchachos. Y a las horas, hermano, de estar en la oficina, el bolso. Ay, el bolso, señor, se me quedó en esa banca. Y busqué una moto y le dije, llévame un lado para la cancha. No, Lina, y a eso se lo llevaron ese bolso. Manita, a mí no me importaba nada. Si no, ahí tengo la memoria donde tengo los trabajos de la universidad. Manita, vamos. Para esta fecha, terminando. Ir en la moto. Mira, hermano, lo digo para la gloria y vergüenza del diablo. Esta es la banca. Ya habían cinco muchachitos ahí sentados. Pero los grandes, de los doce no adelante. El bolso estaba en la mitad de uno de ellos. Aquí habían dos. Y acá, acá, había tres. Y el bolso ahí. Cuando llego yo, le digo a uno a los jóvenes. Digo, permiso. Gracias, mi amor. Se quedaron, ¿y qué? Como el que dice, tuvimos ese bolso y no lo requisamos. Y me monté en la moto y le dije, chau, les bendiga. Y arranqué. Abrí, todo estaba ahí. Dios cuidó. Dios cuidó. Dios cuidó, aleluya. Se quedaron atónitos esos muchachos. Tremendos operantes. Se quedaron, ¿y qué? Yo le dije, permiso. Y agarré mi bolso. Dios me cuidó las cosas. Y el que me manejaba la moto, le fue el testimonio. Y le dije, estás viendo que si Dios va, no cuida. En va, no cuidamos. Gente que se le ha quedado la puerta abierta. Y él dice que envía ángeles. En el Salmo 91 lo dice. Sí, pues a sus ángeles mandaré. Mira otra promesa que Dios dice. Hermana, no se meta por ahí por eso oscuro. Que hoy de eso oscuro sale como una cara rara. Que salga la cara rara que quiera. Aquí viene una cara más poderosa. Pero esto es para los que creen, hermano. Esto no es para el religioso. Esto es para el cristiano que crea. Así que empieza a decirle, Señor. Yo dejo el bombillo prendido. Me desato en el nombre de Jesús. Así es, Señor. Yo desconfío de todo el mundo. Y pienso que todo el mundo me va a matar. Me desato en el nombre de Jesús. Así es, Señor. Yo pienso que todo el mundo me va a hechicería. Mire, hay cristianos que viven de hechicería en hechicería, pero psicológica. Psicológica. Hermano, pastores. Mi casa me mandaron un espíritu de ruina. Hermano, tenemos tantos días, no mercamos. O sea que Jehová es ruina. Te estás probando a Dios y estás reprendiendo el espíritu de ruina. Pasando por el proceso de Dios. Extiende tu oído a preguntarle a Dios, ¿qué está pasando en tu vida que tu casa está así? Porque si sabes que estás caminando bien y está entrando la miseria, algo te está enseñando Dios. Pero esto es para los que creen, hermano. Esto no es para todo el mundo. Pero si Dios está hablando aquí es porque Él sabe que todos creen. Dios no habla por hablar. Y no soy de las que digo, esto como no pasa aquí, no. Esto pasa aquí. Que hay predicadoras que predican, no, esto aquí, no, esto es por allá. Dios no se equivoca. Dios no es embustero. Cuando Dios habla en un lugar de palabras es porque ahí está el problema. Y a su nombre. Estas señales seguirán a los que creen, le dijo Él. Él no dijo estas señales, los van a seguir a todos. No, Él especificó a los que creen. A los que creen. Hay muchas promesas. Entonces, hago una pregunta. ¿Cuáles son las razones para que tú te debilites? Para que digas, no voy más a la iglesia. Esa hermana me hace la vida imposible. Si Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y nos lo decimos de memoria. Mira, está en la pared. De la casa. En la hermana Paola, un versículo. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33, 3, ya. Pum, pum. Vamos a ver si lo practica. ¿Me está entendiendo el mensaje, hermano? Una cantidad de promesas que las tenemos, ¿sabes qué? Por idolatría. Pero no por práctica. Despóngase de eso. Ya no las voy a mencionar como si fueran una canción cualquiera. Las voy a poner en práctica. Ponga la palabra de Dios en su vida en práctica. No la diga por decir. Ay, mira. El Señor dice en su palabra. Toda vez que llegue cansado y turbado. Ay, mira. Dios lo hace libre. Y tú te descarriaste por un problema. ¿En qué quedó la palabra entonces que acabas de decir hace un mes? Si nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Hay un versículo que me gozo en el libro de los Salmos 48, 14. Que dice. Este Dios es Dios nuestro. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pero algo que me gozo. Que dice. Eternamente y para siempre. Este será nuestro Dios. Está entre el 14 al 19. Salmo 50 y 48. Yo quiero que usted lo busque. Vamos a buscar el Salmo 48. Esa promesa de Dios. Salmo 48, 14. Dice. Porque este Dios es Dios que eternamente y Él nos guiará aún más allá. Mire qué palabra, hermano. Este Dios es Dios nuestro. Nuestro. Mire. Tú eres evangélico. Tienes asistiendo. Y hasta toca de los instrumentos. Y hasta toca de los instrumentos. Arrepiéntese. Siéntese orgulloso. Usted no tiene niña de palo ni de yeso. Soy cristiano. ¿Por qué varón? Tiene alguna necesidad. Eso es lo que habla un cristiano. Con autoridad. Y el brujo de la cuadra muerto de risa. Porque sabe que está negando a Dios. Por eso es que diario el cristiano vive pensando que le echaron hechicería. Por andar mediocre caminando en las calles. Y no creerle al Señor. Diario vive con la hechicería psicológica. Me salaron. Me rezan. Me invocan. Me mandan. Me conjuran. Le duele la cabeza. Quizás todo el día no ha comido. Me mandaron un dardo. El manobre por mí. Vaya coma. Pasa. Así pasa. Y usted tiene que tener agua espiritual. Para darse cuenta. Si de verdad un dardo. Porque usted también. Padre en el nombre. Y le da. Y le da. Y le da. Y el otro no ha comido. No ha comido. Y ese es el cuerpo. Templo del Espíritu Santo. Obvio que se va a agotar. Bien puede hermano. El micrófono. El micrófono hermano. Para que salga por la cámara hermano. Y el más problema es que decimos. En el momento del dolor de cabeza. Decimos que nos mandaron un dardo. Y sabemos que es porque no hemos comido. Hermano. Y nos metemos en más consecuencia con Dios. Porque si hemos tenido dificultad con algún vecino. Ya decimos no. Y el dardo viene del vecino. Anda buscando a la persona. No viene más el problema. Ya no va a ser un du fuerte dolor de cabeza. Sino hermano. Que vas a morir espiritualmente. Porque por una falsa calumnia. Tienes problema con Dios. Amén. ¿Está entendiendo? Aliméntese bien. Sus tres comidas al día. Tome vitaminas. Un juguito. Y si le da lo de cabeza. Ahí sí está la cosa. De investigar. ¿Qué está pasando señor? Estoy recibiendo buena alimentación. Pero psicológicamente. Mantenemos enfermos. Arrepiéntase. En el nombre de Jesús. Hay una palabra. Promesa. Que Dios le ha dado. Comerán. Beberán. Cosas mortíferas hermano. Y no moriremos. Repito. Esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Hay otra promesa. Que Dios nos da. Creen en el Señor Jesucristo. Espero que no sea un solo versículo. Por decir. Póngalo en práctica. ¿Y será salvo quién? Miren qué promesa. Tenga paciencia. Él se la está dando. No le diga. Mira te vas a perder. Oiga cómo. Te vas para la rumba. Y allá te matan. Usted lo dijo. Ya se lo mataron. Cristiano. Arrepiéntete. Juliano. Arrepiéntete. Que si te apelaste. Vas a morir. Pues muere. No lo digo. Y cuando la mata el Señor. Tu palabra dice así. Pero tú declaraste con otra palabra. Con tu boca. Hay que tener cuidado. Porque Él dice. Creen en mí. Pero crea. Mire, mire. Creer. Ahí es donde llega la batalla. Entre el cristiano. Creer. Es el que es más vividor. Para llegar a Cristo. Lo veo más duro. Si no estás creyendo. Si llegó Nicodemo de noche. Si llegó Saulo de Tarso. Perseguidor. De la iglesia. Y llegó a Cristo. Cuando los cristianos habían perdido esperanza orando por ellos. De un momento a otro llegó Saulo. Todo un siervo de Dios. Que ni en las cartas de otros apóstoles se lee lo que se lee en las Paulinas. ¿Usted está entendiendo? Dios lo puso en grande. ¿Qué mensaje que Dios le da a Pablo? Pablo no anduvo con Jesús como lo hicieron los discípulos. Y creyó tan fielmente en Jesucristo. Que aún cuando lo iban a matar. Digo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Él no dijo. Padre. Mata a estos incircuncisos hijos del Dios. ¿A dónde? Él dio una palabra de victoria agonizando ya hermanos. Entonces la Biblia dice. Cree en mí. Y serás salvo tú y tu casa. ¿Estás creyendo? O de vez en cuando es que vienen a la iglesia. De vez en cuando es que hay una. Por ahí. Y mantienes más dudoso. El Señor está mandando a que te arranques tú mismo de la duda. Y te siembres. ¿Sabes a dónde? ¿A dónde nos manda el Señor a plantarnos? ¿Quién me dice? ¿A dónde nos manda el Señor a plantarnos? ¿Cómo es Dios que se mueve en lo imposible? ¿A dónde nos manda el Señor a nosotros como cristianos a plantarnos? Responda. Yo quiero escuchar. ¿Sabes a dónde nos manda a plantarnos? En la roca. En la roca. Él en la roca. Vaya tiene una semilla en la roca a ver que no hace nada. Pero ese Dios que nos manda a plantar nuestras semillas. Que nos manda a poner las raíces en la roca hermano. Porque cuando venga el viento. Porque cuando sople la tempestad. No te muevas de ahí. Y a su nombre. Ahí nos pone el Señor. Vengan acá. Yo soy la roca. Porque la piedra que desecharon. ¿Quiénes? ¿Ha venido a ser qué? Entonces ¿a dónde nos manda el Señor? A la roca. Eso que desecharon en Él. Yo soy la cabeza. Ese es nuestro Dios. Entonces nos dice el Señor. Crean solamente. Entre mil. Quinientas. Setenta y siete promesas. Oiga esto es palabra sobre palabra. Y sobre palabra. Y usted no ha creído todavía. Estas señales seguirán a los que creen. Repito el versículo. Todo esto que el Señor hizo. Y habló. Se cumple si tú lo crees. Y a su nombre. Todo lo que Dios hizo en tu vida. Estos días de campaña. Y aún de lo que te digo. Y no te pongas a decir. Bustera. Será verdadero. Que el pastor le digo ya. Que el Señor reprenda al diablo. Porque no ha hablado nada con el ministro. Nada. Un hombre prudente. No se ha traído a decir nada de la iglesia. El que tiene el Espíritu Santo de Dios. Ese tiene libertad. Y entiende lo que es de Dios. Y la Biblia dice. Que el Espíritu da testimonio. De nosotros mismos. ¿Y cómo da testimonio? Cuando Dios revela. Habla. Sabe usted que es el Espíritu Santo. No se ponga de arrogante. Anda diciendo que el resto de días. Seguirá si tú le crees. Porque eso está sustentado en la Biblia. Nosotros no hicimos nada. Nada que no estuviera en las Escrituras. Cuando Pablo le dijo. Timoteo. 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 No se te olvide el don. Que se te fue dado. A través de la imposición de las manos. Me da a entender que en la iglesia también ministraban y ponían las manos. Amén. ¿A través de qué? De la imposición de manos. No se te olvide eso Timoteo. Le digo Pablo a Timoteo. Lo que has recibido. Te lo ha dado Dios a través de los ministros. Lo que tú has recibido. Te lo ha dado Dios a través de una de nosotros que te oró. Y no oramos porque nos dio la gana aquí para dar espectáculo. No somos espectadores. Simplemente es lo que el Señor quiere hacer. ¿Sabes? Porque esto se ha venido perdiendo en las iglesias. Y el Señor quiere rescatar nuevamente. Porque hay una promesa. Hay una promesa. Y yo quiero que cierre sus ojos. Mientras yo voy a decir cuál es esa promesa. En el libro de Joel. Capítulo 2. Versículo 28. Dice. Y en los posteros tiempos. El espíritu de Jehová. Se derramará. Sobre toda carne. Y dice que los jóvenes. Profetizarán. Y los ancianos. Tendrán visión. Entonces. ¿Por qué se sorprende. De lo que Dios está haciendo. Si dicen que en los posteros tiempos. Voy a derramar mi espíritu. Sobre la juventud. Sobre los ancianos. Sobre todo aquel que me queda. Aleluya. Alábalo. Porque vive. Es el Dios. Una promesa. Que Dios llegó. Derramaré de mi espíritu. Sobre toda carne. Una promesa grande. Que Dios nos está dando. Dios derramó de su espíritu. Y si usted sigue en el espíritu. Le da más. Pero bueno. Y esto era güey. El que llegó hace un mes. ¿Y por qué me vino a contar ese sueño? Es que Dios está derramando de su espíritu. No crea que tiene que esperar cinco años. Para que Dios lo empiece a usar. Él se está humillando. Y un corazón constricto y humillado. Jamás Dios lo desprecia. Y a su nombre. Eso pasa con las promesas de Dios. Son tan fuertes. Que cuando tú quieres decir. Ah. Él te responde. Eh. Recibe. Porque lo dijiste de corazón. Está entendiendo el mensaje. Está entendiendo lo que Dios le dice. Créale al Señor. Pero es a Dios. No coja a la gente por idolatría. Ven acá vamos. Vamos de Julana. Porque yo le creo a ella. ¿Quién dijo? Créale a lo que Dios le dice. A ella no. Es a Dios. Cogemos una idolatría. ¿Quién profetizó a Julana? Yo no le creo. Para nada. ¿Quién predicó a Julana? No. No sé hermano. Para nada. Dice la palabra. No es él. Porque hay que creer en las promesas. Que Dios tiene para nosotros. Esto era para una introducción. Vámonos entonces. A encontrar las promesas. Que Dios nos tiene. Aún hay más. Dígale que está a su lado. No te vayas a dormir. Porque no hemos terminado. Dígale. Dígale. Hay más de Dios para ti. Y para mí. Dígale. Eso. Dígale. No le gusta hablar. Dígale. Créalo. Créalo. Dígale ahí. Marla saquitó. Y para que no la pusiera. Decirle más. Marle. Déjate la silla sola. Marle. Y a su nombre. Bien. Pues el micrófono. Va a salir en la cámara. Marla. Recibe el micrófono. Ahí está el micrófono. Para la hermana. No sé. Lleve el micrófono. Hermano. Me encanta. Mucho esta palabra. Porque. Porque. Nosotros los cristianos. Porque yo soy cristiana. Me voy a meter. Nos estamos quedando. Nos estamos quedando. En venir a la. A donde nos congregamos. A la iglesia. Nos estamos viniendo. Acá. Y todo se nos está quedando aquí. Pero cuando ya salimos. Cuando ya estamos afuera. Esa lámpara. Se apaga. Y no sé. Por qué se apaga. Estamos a veces. Rodeadas de compañeras. Y de personas. Afuera. Que no son. Aquí mis hermanos. Pero sí. Personas afuera. Que también son cristianas. Y yo me pregunto. Qué pasa. Porque a veces. Nos callamos. Frente. A cuando. Escuchamos a personas. Que están en dificultades. Incorcismo. Como se dice. Así es que se dice. Cierto. Entonces. En vez de. Dar ese apoyo. Esa palabra. Nos enfriamos. Y no sé esa lámpara. Porque se apaga. Si ahí es. En el momento. Donde nosotros. Tenemos que hablar. O si no. Nuestras actitudes. Frente a esa comunidad. Es. Pésima. Porque hay que decirlo. Qué tristeza. Y hay otras personas. Que no se han entregado al Señor. Se enfrían aún más. Porque dicen. Si estos son cristianos. Gente. Qué es lo que está pasando. Entonces. Yo. Para qué voy a ir allá. Si. Si la actitud de esa persona. No es la que debería ser. Entonces. Nosotros. En vez de traer personas. Ahuyentamos personas. Al cristianismo. Gracias. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice. Mientras pueda hacer el bien. Hazlo. Y hay veces. Nos damos cuenta. Que aquella. Está llevando al niño. Donde rezan. Eso es el problema de ella. Ellos están ciegos. Tú estás en la luz. Tú puedes guiarlo. Y decir. Mira. La Biblia dice. Sí. Simplemente. Sin meterte a su vida. En su vida. Háblale por la palabra. Mientras pueda hacer el bien. Hazlo. Tú puedes enseñar. Tú puedes corregir a otros. Porque estás haciendo algo grande. No te pongas a pensar. A decir. Como hizo en alguno. Ahora te metiste en un problema. Y te viene una dificultad. Bien grande. Señor. Los reprenda. Ay. Ustedes. Están en el ministerio. Así mismo. Las ataca al diablo. Hay gente que la tiene más miedo al diablo. Que a Dios. Y los mismos cristianos. Ay. Micrófono hermana. Con relación a eso. Yo quiero hablar. De ese temor tan grande. Que los cristianos le tienen al diablo. Sabiendo que el diablo está por el estrado de nuestros pies. Yo escucho mucho. Los cristianos. Que cuídate. Que haces esto. Que lo otro. Que cuidado. Que una brujería. Que una cosa. Y yo soy una convencida. De que cuando la sangre de Cristo nos acompaña. No hay diablo que nos pueda tocar. Amén. Ahora. También creo. En algo. En una frase que dice. Que Dios utiliza hasta lo aparentemente malo. Para bendecirnos. O si no. Cuántas personas que el diablo envió a hacer daño a la iglesia. Hoy son los grandes ministros de Dios. Porque lo creemos que muchas veces es del diablo. Dios puede utilizar al mismo diablo para bendecirnos. Amén. Dale el micrófono. Y ahí. A completo. Es ahí donde yo voy. Porque yo he visto compañera. Que entonces como son cristianas. Se le quitan a ese pecador. Pero es que si yo no voy a ayudar. Es al que ya. Ya son las santificadas. No. Yo tengo que ayudar el que está en el barro. Yo tengo que sacar el que está en el barro. Entonces porque yo como cristiana. Le voy a huir a ese compañero que está en la inmundicia. A ese que yo le tengo que ayudar. Entonces muchas veces. Nos alejamos. Y no nos comportamos. Como realmente nos tenemos que comportar. Nos quedamos en una palabra. Nos quedamos allá. Diciéndole siempre. Queda en el aire la promesa. Queda siempre en el aire. Entonces. Me encanta mucho eso que. También dice la hermana. Amén. Pásenela a la hermana Blanco. Que va a salir por la cámara. Y el Señor dice. Es mejor que ellos. Se conviertan a ti. Y no tú que te conviertas a ellos. Gloria a Dios. Hermano. Respecto a eso. Hay momentos que. Hay circunstancias. Y hemos sentido temor. Pero el Señor no nos mandó a sentir temor. Enfrente. Respetando a los católicos. Respeto mucho hermano. Porque ellos también. Dios los escucha. Y somos uno en Cristo. Los respeto mucho. Pero en cierta ocasión. Lo que la hermana dice. Es verdad. Tenemos que ayudar a las personas. Que en verdad. Nosotros vemos que necesitan. En cierta ocasión. Este es un testimonio. En Nueva Colonia. Eso fue años atrás. Ya tiene muchos años hermano. Porque yo conocí al Señor. Desde que tenía 12 años. Vengo caminando con el Señor. Esas fueron dificultades. Otra vez me paraba. Hasta que el Señor me erradicó. Hermano. Muchos años. Las hermanas saben. Las que están conmigo. Que cuando se iba. El agua en Nueva Colonia. Entonces nos tocaba irnos. Y nos desplazamos. A lavar muy lejos. En unos caños. Cuando estamos en esos caños. Lavando. Yo estoy lavando mi ropa. Estregando la ropa. Había una multitud de gente. Ahí también lavando alrededor mío. Cuando llega una mujer. Y yo comencé a hablar de la palabra. Y a cantar a las especiales. Y esta mujer se fue molestando. De una manera tan horrible hermano. Y comenzó a decir. Yo soy católica. Apostólica. Romana. Y o sea. Y comenzó inmediatamente. Y trató de. De. Exactamente. De opacarme. Trató en esos momentos hermano. Y de contender conmigo. Pero inmediatamente hermano. Yo cuando veo que es de contender. Y la persona cierra su corazón. Guardo silencio. Mas seguí cantando mis especiales. Hermano. Rápidamente para. Para no ser tan extensa. Sigo lavando mi ropa. Pero esta mujer con una. Pumna. Y yo soy la que. Yo soy la que barro la iglesia. Yo soy la que limpio la iglesia. El padre conmigo esto. El padre conmigo lo otro. Y comienza esta mujer. Y yo callada. Hermanos. Comienzo yo a lavar. Y terminé de lavar mi ropa. Cuando llega la hora. La mujer se fue. Hermano. Cuando llega la hora de recoger mi ropa. Yo recojo mi ropa. Pero me hace falta una jardinera. Que me mandaron a ser mis padres. En ese tiempo. Una jardinera. Me gustaba mucho esa jardinera. Hermano. Y estoy recogiendo la ropa. Y yo digo. Padre mi jardinera. ¿Dónde está? Espíritu Santo. Ay Señor. Se me robaron la jardinera. Y recojo la ropa. Y no aparece. Hermano. Y comienzo a decir. Espíritu Santo. Mi jardinera. ¿Dónde está? Que era un vestido. Y me dice el Espíritu Santo de Dios. ¿Te acuerdas? Hermano. Uy. Tremendo hermano. ¿Te acuerdas de la mujer. Que decía. Apostólica Romana. Ella se te robó. La jardinera. Ella se te robó. El vestido. Y le dije. Espíritu Santo. Y me levanto la ponchera. Y voy. Y yo le dije. Mire. Vea. Una señora. Así. Así. Y comencé a preguntar. Porque sé que ella vivía. Porque ella dijo que vivía por Balsilla. Hermano. Y comienzo a preguntar. Y yo le dije. Mire. Ella es católica. Católica. Ella es así. Así. Una morenita. Ah. Mire. Vea. Esa señora vive aquí. A la cuadra. Aquí. A la cuadra. Hermano. Llegué a la casa donde esa señora. Cuando llego yo. Me bajó la ponchera de mi cabeza. Porque yo quería mucho ese vestido. Hermano. Y yo fui. Y le dije. Doña. Yo vengo aquí. En el nombre de Jesús. Para que usted haga el favor. Y me entregue el vestido. La jardinera. Que usted me cogió. ¿Quién? Yo. Yo soy católica. Hermano. Esto no es cuento. Esto es una realidad. Me dice la señora. ¿Quién? Yo. Yo soy católica. Apostólica. Romana. ¿Usted cómo me viene a decir eso? Y yo le dije. Yo estoy aquí. Porque Dios me dijo. Que usted se me cogió la jardinera. Ay señor. Usted no respeta. Y yo le dije. Madre. En el nombre de Jesús. Entrégueme la jardinera. Y llega esta mujer. Y se ha ira de una manera. Hermano. Y le digo. Yo. Espérese un momento. Yo voy a buscar la policía. Para que usted me entregue la jardinera. Que el señor me dijo. Que usted la tiene. Hermano. Y salgo yo. Y doy la vuelta. Hermano. A buscar la policía. Hermano. Créalo. Yo voy a buscar la policía. Cuando viene esta mujer. Y me dice. Venga. 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 Mire. Lo que pasa. Es que yo le cogí. Yo cogí esa jardinera. Porque había volado. Había volado. Usted sabe que la ropa cuando se seca. Vuela. Yo cogí esa jardinera. Mire. Espérese. Ya yo se la voy a buscar. Pero no piense. Que yo soy ladrona. Porque yo soy católica. Apostólica. Y romana. Hermano. Y fue esa mujer. Me entregó mi jardinera. Y pude entender verdaderamente. Que Dios estaba conmigo. Hermano. Simplemente. Basta creer. Pero para que haiga la creencia. En nuestra vida. Y la confianza. Tiene que haber. Un nuevo renacer. Hermano. Porque cuando nosotros. Estamos tambaleando. Dios da la visión. Y decimos. Padre. Esto si será. O no será. Pero cuando tú estás creyendo a Dios. Tú vas con firmeza. Y tú das la palabra. Así que hay que creerle a Dios. Y hablarle a todas las cosas. Las personas hermano. Porque Dios jamás te dejará avergonzado. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y quien hace estas cosas. Este es creer. En las promesas. De Dios. Amén. Las promesas de nuestro Dios. Vamos a hablar entonces. Seguir hablando de esas promesas. En la Biblia. En la Biblia. Encontramos. Pactos con Dios. Y uno de los grandes pactos registrados en la Biblia. Hay cinco de ellos. ¿Sabe alguno de ellos? ¿Puede mencionar uno de esos pactos? Disculpa. Me está hablando el hermano acá. El micrófono. El micrófono. Barón. Cámara. Amén. Vamos por allá con calma. Acá primero. Vamos a escuchar el primer pacto. No sé si este sea el orden. Pero cuando Dios promete. Abraham bendecir a través de todas las familias de la tierra. ¿Hay algo más escudriña? ¿Hay un poquito más? También o sea. En cuanto a Abraham. ¿Tiene la idea? ¿Vas bien? En cuanto a Abraham. Bueno. Cuando Dios le promete a Abraham. Abraham. Familia. Descendencia. Ahí está la promesa. Aleluya. Aleluya. El pacto abrádico. Vamos con otro pacto. Otra promesa de Dios. Y le digo al Señor. Haré de tu descendencia. Como la arena del mar. Y lo alcanzó a ver. Se penabió a Isaac. Pero le creyó a Dios. Y Dios sabía que lo había creído. Amén. Otro pacto. ¿Cuál dice usted? Vamos a escuchar. Pasale el micrófono. No quiere. Bueno. ¿Quién tiene otro pacto? El de Ana. Cuando Ana pactó con Dios. Pero esa wey Ana. Estamos hablando de Dios. Dando promesas. Esa wey Ana. Como cuando que esté. Ya. Le hablan a Dios. Estamos hablando de Dios. Hablar. Decir. Prometer. Ahí no hay pacto Eso fue una promesa Sí, pero es verdad Es verdad, está en la Biblia Es verdad, pero estamos hablando de los cinco grandes pactos Que más se representan en la Biblia Ya dijimos el abránico ¿Jue con Salomón o jue con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Y estos alumnos! Congraturación ¿Con quién fue el pacto? ¿Y qué le digo a David? Micrófono, venga Ahí está la palabra Ahí está la palabra Díganlo, hermana ¿Quién tiene el micrófono? Díganlo, hermana Con libertad, con libertad Venga por el micrófono, hermana Está su bendición, háblalo El pacto davídico Vamos a escucharlo Que su descendencia siempre iba a reinar Pues que siempre iban a haber reyes en la casa de David Y por eso el pacto de Dios con David se retoma con Salomón ¡Santo! Ahí está la palabra Ahí está la palabra ¡Aleluya! Ahí está la palabra En el pacto davídico ¡Bando! Y le digo Y no se ha enterado Otro Que no fuera de tu descendencia En el trono Aquí, hermano Vamos a escuchar otro ¡Bando! ¡Faltan tres pactos! En ese mismo pacto de David con el Señor De ahí también viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo Porque viene del tronco de Isaí ¡Amén! ¡Amén! Muy buena la aclaración El pacto davídico viene ahí ¿Quién fue el rey más grande? ¡Jesucristo! ¡Amén! ¡Falta otro pacto! Ahí más, ustedes sí saben Ahí, vámonos a la palabra Descubriñala en la mente Van dos pactos El pacto abrahánico El pacto davídico ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo Noé por allá con miedo? ¿Quién? Ahí todos alzaron la mano Si yo escuché como por acá hay que no oír ¿Quién quiere decir ese pacto? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo Noé por ahí? Pásenle el micrófono el que lo dijo Cuando después que se terminó el diluvio Que el Señor sacó el arco iris Como señal que no destruiría al hombre ¡Gloria a Dios! ¿Y cuál fue la señal? ¡El arco iris! ¡El arco iris! Y le dijo ¡Y aquí salió mi pacto! ¡Que no destruiré! ¡Mire el pacto poderoso de Dios! ¡Van tres! ¡Faltan dos! Hermana Del primero Cuando El Señor dice En la tierra El libro de Génesis En el principio Que dio Dios los cielos y la tierra Y la tierra está eso De nada vacía Y el Espíritu de Dios Le traba sobre las aguas Y entonces dijo el Señor Multiplicados Sosegar la tierra O sea Nos dio dominio y poder sobre ellas ¿Es un pacto? Sí es un pacto Amén Eso es un pacto Pero No trae De los cinco Amén Eso es una palabra poderosa Que Dios dio Dijo Estaba desordenada Estaba un desierto Todo En las nubes Abajo En las aguas Mejor dicho Y Dios habló Y empezó todo a organizarse Amén ¿Quién tiene otro pacto? Van tres Noemico Davídico Abránico Falta otro ¿Pero cómo se llama? No Es un pacto Faltan dos Faltan dos Faltan dos Estamos hablando de pactos Que siguieron por Generaciones Sansón fue en él solo O sea En él y en ese tiempo En el pueblo Lo que hacemos Pero que todavía Lo estamos viendo Hay más pactos Faltan dos pactos Faltan dos Faltan dos pactos Yo les voy a decir Entonces El cuarto pacto El pacto Levítico ¿Cuál fue el pacto Levítico? ¿Cuál fue el pacto De Leví? Y yo he aquí Que no nacerá De otra descendencia Para ser sacerdote Sino de la tribu ¿De quién? ¿De la tribu ¿De quién? De la tribu De Levítico Los sacerdotes Ahí está la palabra En Deuteronomio Ahorita nos vamos Por la cita Para que usted Lea los pactos Y ese pacto Levítico Fue renovado Dos veces Los reyes de la Biblia La primera vez Que Dios Se le dice Se le dice Le dice a Moisés Moisés Apártame a Orón Y a sus hijos Para mí Eran de la tribu De Levítico Se rompe el pacto Con el tiempo Vuelve Dios Renueva el pacto Entre la tribu De Levítico Y él Para que solamente De esa tribu Salieran los sacerdotes Que podían ministrar Delante de la presencia De Dios Es decir que Samuel ¿Era de qué tribu? Hermano Samuel no era sacerdote Samuel era profeta Que fue instruido En la Hay que concentrarse En la palabra Brobe Y a su nombre Y a su nombre Él fue instruido Ahí Ministrado Ante la presencia De Jehová Con ayuda Con ayuda De Elid Pero el sacerdote ¿Era quién? Es decir Era de la tribu De Levítico Pero Samuel Era Nazareo Y a su nombre Y a su nombre Porque Ana Le dijo Nunca Pasará ¿Qué? Una vaca Sobre su cabeza Y los nazarenos No se cortaban El cabello Por eso Sansón No se lo cortaba Por eso Me atrevo a decir Estudiando Que Jesús Era nazareno ¿De cabello qué? Porque ellos No se cortaban Y hay veces A pintar un Jesús Todo gomelo Ahí es mejor dicho Eso no es Jesús No El que reíste la Biblia No tenía cabello así Ni se rapaba su cabeza Porque era nazareno Amén Entonces El pacto Levítico Y encontramos Otro pacto Que ya ese Se empuja más En el libro De Jeremías Y es El nuevo pacto El nuevo pacto ¿Ha leído El nuevo pacto En el libro de Jeremías? Que dice He aquí Que ya no se vuelve A decir Que los padres Comieron uva Y a los hijos Les dio la entera Ahora yo digo El que se comió su uva A esa le da la entera Y ustedes serán Mi pueblo Y yo seré que Ese es el nuevo pacto Ustedes serán Mi pueblo Mire Ustedes Todos 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 los que estamos aquí Ya no iba A dividir Ni Levi Ni Judea No Todos Ustedes serán Mi pueblo Ese es el nuevo pacto La Biblia No registra Otro pacto Ese fue el último pacto Es uno de los más grandes Que Dios le dio A toda la humanidad Van a ser Mi pueblo Y yo voy a ser Su Dios Y no van a invocar A otro más Sino a mí Y a su nombre Si usted cometió Su pecado Usted paga su falta Si mi hijo Cometió Paga su falta Y si me arrepiento Vengo a ser Pueblo de Dios Está entendiendo El mensaje Y a su nombre Vamos a ir a la cita Primero quería que lo estudiara Pacto noénico Génesis capítulo 9 Versículo 8 ¿Qué dice? Hay alguien que se ponga de pie Dele al micrófono Que haga la lectura Del versículo 8 Para que salga en la cámara Lea el 8 También dijo Dios a Noé Y a sus hijos Yo establezco Mi pacto Con vosotros Y con vuestros Descendientes Después de vosotros Lea el 11 Versículo Estableceré mi pacto Con vosotros Y no volveré A exterminar A todos los seres vivos Con agua de diluvio Ni habrá más diluvio Para destruir la tierra El 16 Estaré El arco Estará El arco En las nubes Lo veré Y me acordaré Del pacto perpetuo Entre Dios Y todo ser viviente Con todo lo que tiene Vida sobre la tierra Amén Mire que promesa ¿La ha cumplido O no la ha cumplido Nuestro Dios? Hay veces usted dice Va a llover Ah no va a llover nada Mire ahí salió el arco iris ¿Cierto que sí? Esa es la promesa Generación por generación Ha visto Que cuando sale El arco iris Dios te está diciendo Calma Yo estoy aquí Puede venir Chaparral de agua Pero recuerde Que no se va a acabar El mundo No teman Porque mi arco iris Todavía sale Y cuando sale El arco iris Sale la esperanza Y uno Ay el arco iris Que bendición Ya no va a llover más ¿Cierto? Todavía Se cumple esa palabra Usted no puede decir Que va Tal ciudad A punta de agua Desapareció Dios no Dios no ha destruido La tierra todavía Con agua Porque le ha dicho De que otra manera Se la ha destruido Pero nunca con agua Amén Vámonos a otro pacto Abránico Segundo pacto Génesis 12 Lea el versículo 2 y 3 Dice Dice Haré de ti una nación Grande Te bendeciré Engrandeceré tu nombre Y será bendición Bendeciré a los que te bendigan Y a los que te maldigan Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Hay promesas ¿Hay promesas o no hay promesas? Hay promesas o no hay promesas ¿Qué tiene que usted está peleando con el brujo? Déjalo quieto Que ya Dios va a lo maldecir Por estarse metiendo con usted Bendeciré a los que te bendiga Y maldeciré al que te maldiga Entre más rollo le tenga a usted Mejor vive usted Y el otro vive arruinado Porque el Señor cumple esa palabra Por haberte maldecido No vas a prosperar Hay del que se meta con un siervo de Dios La mayoría de las personas Que se meten con un siervo de Dios Viven arruinados Un espíritu asolamiento se ve en esas casas No viven tranquilos Desesperados Y piensan que todo el mundo los persigue No pueden ver ni la sombra del gato Porque brinca Y dice Me lo enviaron para espiar No tienen libertad Porque se cumple la palabra Cuando dice Y yo maldeciré al que te maldiga No se pongan a andar Buscando problemas Sacando machete Déjale eso a Dios Él dice en su palabra Éxodo 14, 14 Y yo, y yo, Jehová Pelearé por ti ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Sacarás machete Esa es una promesa de Dios grande Que nos toca sujetarnos Y creela Eso no es así de decir La pena aquí Por salir del paso Un versículo Eso es que me cacheteen Y dejan que Dios peree por mí Eso es que cocoteen un hijo mío Y dejan que Dios peree por mí Ahí está Usted pone en práctica eso Ahí está A ver si no se le quita La camisa del Espíritu Santo Y se le mete el diablo Da puño Por un hijo mío Me hago matar ¿Quieren imitar a Jesucristo? Jamás Eso solo se ve en Dios y Jesús Que envió a su hijo Que muriera por nosotros Y eso no se ve más Por más que usted se haga matar Se va para el infierno Y le da un mal testimonio a su hijo Porque mi mamá es tan cobarde Y que van a ir Y que se hizo matar por mí Ojo con eso Yo por un hijo Mato y como del muerto Y el diablo feliz Y yo quiero verte Ojo con esas palabras Los hijos son prestados Para papá y mamá Preste atención Los hijos son prestados Usted lloró por él Sí Porque le duele Es suyo Pero el que está arriba El que todo lo hace ¿Sabe por qué permite las cosas? Para enseñarle a usted Para moldearlo a él Algo está haciendo Dios Dejele a Dios eso Estaba yo con David Tenía como nueve años Estamos en la casa Cuando entró una señora Como de cuarenta y ocho años En esta posición Tra, 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 tra Ven acá ¿Quién es el que te pegó? Él ¡Pia! Para que vea que eso duele Le metió ¡Qué cachetada, mi hijo! El niño es el que va así Cuando viene la hermana ¡Hermana! Yo Más grande es Dios Pero hermana Eso es injusticia Mire Demándela Por la ley La pegó un menor de edad Yo voy a pelear por mí Yo estaré tranquila Eso lo dice la Biblia Yo no sé qué le va a pasar Yo no lo estoy maldiciendo Pero eso lo dice la Biblia Yo me quedo tranquila Hace aproximadamente dos meses Yo estoy acostada Y escucho una pelea De un señor Pero yo estoy escuchando la bulla Salí del trabajo Y me recosté Y escucho ¡No sé qué! ¡No sé qué! ¡No sé qué! Yo pensé que eran Cuando hay esas peleas en la escuela Yo no me asomo Cuando me miro yo Era con el hijito mío Un señor A dar un señor ya Pero venga pues Dígame que no sé qué Le digo yo Oiga Yo soy la mamá de él Yo soy la No le importó Como sabe que soy cristiana Delante de mí Le siguió diciendo La iglesia Pero venga amiguito Dígame a mí Que acaba de pasar Y se fue A la noche Llega la señora La esposa Ay mire Que el niño Yo le mire Llamaron al niñito De otro el problema Si yo vi Que puse a pelear A su hijo Dijo el peladito Que había sido él O sea El papá pensaba Que había sido el hijo mío Que había puesto a pelear El hijito de él Con otro Y la señora En mi monesta posición Ay vecina Qué pena Yo le pido perdón Por mi esposo Yo le dije No no hay problema Que lo insulten Mata Cosas más grandes nos vendrán Lo que yo le quería decir Era que me dijeran a mí Que yo soy la mamá Y él no me escuchó Ya De que se haya equivocado Va y venga hermano Si él me da explicación Evitamos No hay problema Pasa Que uno de los muchachitos Vino Yo tenía unos pollos Usted sabe Que usted cría sus pollos Con mucho esfuerzo Cierto Bueno los que han criado ¿Cuántos han criado pollitos? Así esos pío 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 Hombre Ustedes con un cariño A esos animalitos Que hay unos que hasta lloran Cuando los van matando Y los disfrutan Cuando se los están comiendo Lloró Y después se los está saboreando Yo tenía unos pollos Y un día pasó Un niñito Así de esos chachitos Así Pelado malvicio Como digo yo Cogió una piedra Y ¡pam! Se la tiró el pollo Y le partió la alita Sale David El hijo Sale Wanda David Dice Oye ¿Por qué le pegas Ah no salió Miguel Ángel Que es más quietecito Ya me acordé Oye ¿Por qué le pegas El pollo Y le dice ¿Qué? Si quieres te doy a ti Ay Se quedó así Viene el uno Y le dice a Wanda A Wanda Wanda Le pegaron el pollo Mira está ya echadito Del pollo como así Y le partieron la alita Y una de Wanda Dice en crepa ¡Muéstramelo! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya quería pues Usted es más bobo Que se ve Y le dijo No pero Yo voy a darles comidita Al pollo Que se No haga El pollo con El bracito hermano Trate de enojarme ¿Quién es el muchachito? El de tal El de Wanda Ah no Esa gente no le pone cuidado Eso sí No yo no voy para allá No Yo dije Señor Con tanto esfuerzo Que yo no toco pollito Que no se me muera Al otro día lo levanté Y el pollito ahí Echadito Me fui para un ayuno De tres días cruzado Cuando No mano Por el pollo no Oye buena broma Verdad Tenía que aclarar Por el pollo no es man Una programación Que teníamos ya Cuando yo estoy allá Timbre Me dice Ma Usted lanzó alguna palabra De maldición Contra ese niño ¿Cierto? Yo dije No, no Ay ma Mira que el pelito Se cayó Y se partió la mano Ma El mío pensaba Que había aclarado La palabra Yo no Mío No, no Ay ma Mira la verdad Usted dijo Yo no Mío Si yo estoy por acá En el retiro Espiritual Sí, pero en el momento De raya por teléfono Me decía Miguel Ángel No, mi hijito Ay ma Esto es tremendo Dios es real O sea Le estaba sorprendido Me lo dijo Ma Dios es real El peladito Se cayó Y se partió la mano Yo creo que fue La misma mano Que le partió Al pollo O sea Al mismo lado La izquierda Vea hermano Y cuando yo chiquí Yo lo digo Para la gloria De Dios Me he encontrado Con la mamá Yo no le hago También ayuno Yo le dije Ah mira Que no sé qué Que no sé qué Ella dijo Ah sí Lo que pasa Es que el hijito tuyo El más grandecito Él es el menor Se ve grande Pero es el menos bueno Allá voy Y le digo a mi hijo Que donde nos viera Pegar pollo Me lo clavaba Que no hay qué Y yo dije No David No yo sé que era Porque David me ha dicho Que no le digo nada Entonces yo le decía Y yo le decía ¿Y cómo sigue el niño? Ah sí profe Bueno sigue ahí Pero ya No sabía ni qué Decirme la señora Y de todas maneras La Biblia dice Que uno tiene que Tener cuidado Para hacer las cosas Dios pelea por nosotros Yo lo le dije Dios pelea por nosotros Yo no le dije Manda Porque él dice Yo pelearé Por ti Mía es la venganza Y hay veces Somos tan vengativos Al mismo hermano Le damos con la misma moneda Arrepiéntese Eso es de impío Eso es de impío Hasta cristiana Sacándole el doblete Al marido Que no es cristiano Por eso es que No se ha arrepentido Y cuando dice Si crees en mí Tu casa será salvo Eres piedra tropiezo Porque te estás Vengando de tu esposo Ahora me voy Para la retira espiritual Tres días Y no le dejo comida Porque él se quedó En la calle Si Dios es amor ¿Dónde está tu amor? ¿No es Dios amor? ¿Por qué te vengas De esa manera? Deja que Dios sabrá Si usted viene Le prepara la comidita En medio de su borrachera Se la comió Pero después No tengo hambre De mi esposa O sea Él va viendo su humildad No una tigrilla Sino un ángel de Dios Claro Hay veces No Esa diabla Que va aquí a la iglesia Hay veces Se expresan así De la hermana O sea Una falta de respeto Pero es poco Usted al lado Bien Primero la hermana Que hay micrófono Para la hermana Es que salga la cámara Sonría Aporta sonriendo Eso Ella Gloria a Dios Gloria a Dios No Dios me trae a mi mente Y es algo Del poder de la palabra Y que la palabra dice Que hay de aquel Que se meta con mis ungidos Gloria a Dios Hay de aquel Que los toque Hay de aquel Que los pisotee Algunos de mis chiquiticos Para la gloria Y honra de Dios Me ha permitido Trabajar en muchas alcaldías Trabajé en el apartado Chigorodón Necoclí San Juan Y la que más recuerdo Me faltó mutatao Vaya lo hubiera conocido Ay sí Pero nunca se me olvida Y lo digo Con mucha humildad A esta hora Que me pisotearon Mucho En la alcaldía De Necoclí Ya llevaba trabajando En dos periodos Y el enemigo Se levantó A través de una empleada De Secretaría de Hacienda Y esa niña Me insultó Me humilló Me hacía así en la cara Y todo el día Me atormentó Yo me fui a almorzar Donde una tía Que se llama Elsa Que vive en Necoclí Empecé a orar con ella Me vine para mi casa Y yo venía En esa buceta Derramando lágrimas Mi secretaria Me decía Doctora Y usted no le va a decir nada Dígale al Dios No Ella quiere que yo Me iguale con ella Y yo no me puedo igualar Con ella Porque yo soy la abogada De aquí La palabra de Dios Dice Y yo voy a pelear A por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Y todo el mundo Me miraba Y me miraba Y me miraba Y me miraba En esa buceta Y yo era llorando Y yo llegué a la casa Y ese día Apolinar me preguntaba ¿Qué te pasó? Y mamá Nada Yo me puse a llorar Y me arrodillé A clamarle a Dios Yo bendito sea Dios Pero a ti te la entrego Bueno Pasaron como 15 días Llamé a mi secretaria ¿Tú dónde se encuentras? Y me dijo No doctora Yo estoy en la casa De la señora Julano De tal Porque anoche Se mató el marido En la volteadita De eso tiene un nombre No recuerdo Venía en la moto Y se mató A la volteadita Y esta inconsolable Entonces el alcalde Nos dijo que todos Viniéramos a A estar acá con ella En su duelo Bueno Pasó el tiempo Me renovaron el contrato Y cuando fui a trabajar Alla señora Cambió conmigo De una manera Humilde Cien por cien Y yo decía Bendito sea Dios Muchas veces el señor Tiene que azotar A la persona Para que la persona Sea humilde Que con los cristianos No se meten Los cristianos se meten Así que Cada ratito Me acuerdo de eso Que la palabra Tiene poder Muchas veces Lo que uno dice Claro hasta yo En esa vez No le lancé maldiciones Yo lloré Y me dolió mucho Pero hay promesas De Dios Pero de ahí en lo adelante Yo he visto Que cuando uno Como cristiano Dice algo Esa palabra Tiene tanto poder Que sucede Y me sucedió Esta mañanita Que estaba haciendo El desayuno A mi esposo Y mis hijos Y dije yo Apolina En este gas Hasta que se acaba Cuando vine A terminar De fritar Se acabó Y yo Bendito sea Mi Dios Lo declaré Y así sucedió Entonces mucho cuidado Con lo que decimos En todo momento Hay que estar pegado De esas promesas De esa palabra Y estar orando Y dejarle todo A Dios Nuestro Señor Y usted ha salido Mucho Pero siga saliendo A la cámara Gloria a Dios Hermana Lina Mire que hermanos No es para Lina Hermano Yo les quiero decir algo Hay momentos Primeramente El que se meta Con un hijo De Dios Hermano Tendrá consecuencias Dura cosa Es tocar Un ungido De Jehová Otra cosa Las palabras Tienen poder Lo otro Es que nosotros Debemos de amar Las almas Perdón Pero hermano Hay momentos Que si han salido Palabras muy fuertes De nosotros Para varias personas ¿Por qué lo digo hermano? A mí un día Me sucedió un caso Muy personal Yo iba caminando Las calles hermanos Y en el momento Un vecino Se deja tomar La mente Del diablo ¿Y sabe qué hizo Este vecino conmigo? Hermano Algo injusto Una persona De las hermanas Saben como he sido yo Muy seria Yo soy miseria hermano En mi cosa Me voy a respetar En mi vecino Y todo hermano Y llega en el momento Y el diablo Toma a mi vecino Y me coge Hermano Las partes de acá atrás Yo voy caminando Mi vecino viene atrás Hermano Esto es una prueba Para mi muy dura Y viene el vecino Con la mano hermano Y me coge así Pan Y me agarra El vecino Me agarro La parte de atrás Hermano Y sigo Y yo hay poder En la sangre De Jesús Yo le dije Respéteme Hermano Y viene encima Otra vez Y pan Me agarra otra vez Hermanos Poder Y yo quería tener Como hermano Les soy sincera Tenía Quería tener Era un hombre Hermano Con un hombre Y en el momento Yo decía Pero que le pasa Respéteme Y hermano Se me vino A la boca Y le dije Verás la mano De Jehová Sobre tu vida Hermano Y salí Inmediatamente Hermano Y delante Tanta gente Y yo decía Padre Pero que le pasó A este señor Hermano A los días Con la misma mano Que me tocó Aquí atrás Ese hombre Tuvo un accidente Y la mano Se le enyesó Y la tenía así Hermano Después me miraba Y bajaba el rostro Con pena Así que dura cosa es Meterse con Un ungido de Jehová Amén ¿Quién quiere el micrófono? ¿Quién más? Para la cámara Amén hermano Panto Sigamos con los pactos Está entendiendo El mensaje de Dios Hermano Son promesas Tremendas Hermano Estos no son Con todo el respeto Acá promesas De abogados Pero bien Con todo el respeto Esto Dije con todo el respeto No le quiero decir Pero sabemos Que circularmente Son esas palabras Que dicen Y dice la gente Ay promesa Político Habla y no cumple Si Estas son palabras De Dios El hijo mío Quiere ser abogado Y le dice al otro ¿Y cómo va a ser abogado Si yo era cristiano? Y le dice Ay Hay abogados Que son cristianos Ay si los abogados Son más embusteros Tú me vas a echar mentira Así lo dijo Miguel Ángel Guandavilla Miguel Ángel Porque Miguel Ángel Quiere ser abogado Que estaba tocando La guacharaca Y le gusta Y el otro De la batería Le dice que no Que si va a ser abogado No puede ser cristiano Porque los abogados Tienen que echar Muchos embusteros Para poder ganar Imagínense La mentalidad Que tienen de pequeño Yo le dije No señor Él puede ser abogado Y ser cristiano Y Dios defiende Porque si él Tiene temor de Dios Va a hablar la ley Que está ahí Y Dios lo va a respaldar Porque Dios es ley Dios es ley Y cuando se usa La ley con justicia Dios respalda Amén Es como cuando usted Aplica la Biblia Con justicia No para lo que le conviene Manita La Biblia Y se da Y se da Y usted es más machucho No da nada Ay Dale para Por la palabra Vamos entonces El pacto Le dijo al señor Vamos en Génesis 13 Capítulo 13 Versículo 14 La hermana Micrófono para acá Para la hermana Que lo va a seguir leyendo Lee el 14 Hermana Y salta el 16 El versículo 16 Dice Jehová dijo a Abraham Después que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos Y desde el lugar donde estás Mira el norte y al sur Al oriente y al occidente El 17 16 Haré tu descendencia Como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar El polvo de la tierra También tu descendencia Será contada Amén Pero como Este hombre Llegaró un hambre Casi de 100 años Bien viejito Oye esto es una recocha Humanamente Repito Estas señales Se dirán a los que creen Él siguió esa señal Porque le creyó a Dios ¿Qué ha dicho Dios entonces De tu vida? Es aquí que voy a hacer Cosas grandes contigo Y usted Si yo estoy enferma ¿Y qué? Y él no es la medicina Amén ¿Cómo iba Dios a hacer eso Si no tenía el primer hijo? Vamos a encontrar la respuesta En Génesis 21 Génesis capítulo 21 Lea el versículo 2 Y el versículo 3 Ahí está la respuesta De un viejito de esos ya Que no levantaba ni la pata Pero estaba firme en Dios Amén Amén Léalo hermano Dice Sara concibió Y dio a Abraham Un hijo en su vejez En el plazo Que Dios había dicho Al hijo que le nació Y que dio a luz Sara Abraham le puso por nombre Isaac ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Le creyó o no le creyó? Le creyó ¿Hay alguna estéril entre nosotros? Ahí está la palabra La promesa de Dios ¿Hay alguna estéril? ¿Hay alguna estéril? ¿Entre nosotros? Ya va hermana Pásale el micrófono Por acá la manatra Créale a Dios Créale a Dios hermano Aún hay esperanza Teniendo 80 años Que ustedes pueden entrar Porque si Dios lo hizo con Abraham Ese mismo Dios está con nosotros Todavía tiene esperanza de cargar Usted todavía tiene esperanza de amamantar Imagínese usted Sara Bien ancianita Su cenito Pero en el momento Dios se lo renovó Se lo puso de quinceañera Y empezó a amamantar Isaac Amén Amén ¿Cómo que no? Si era una mujer parida Tenía que alimentar también Porque encontramos el pasaje más alevante Cuando Sara destetó a Isaac Es decir que a sus senos se le llenaron No se le cayeron Dios se lo levantó Hay esperanza hermano Ay Jehová Levántalo Aleluya Viva Cristo Bien puede hermano Hermano yo le digo algo Por testimonio propio Yo cuando llegué al evangelio Yo decía Antes de llegar al evangelio Señor Ay yo quisiera tener un hijo Quisiera tener hijo Pero Dios Sabe como hace las cosas Yo convivía con alguien Y Dios no me concedía Tener hijo con él Y dije Señor Pero si yo lo quiero Yo quiero tener hijo Un hijo de él Pero yo no sabía El propósito de Dios Cuando llegué al evangelio Empezó la hermana Efigenia A hablarme la palabra Y a orar por mí Algo me tocó Y yo lo primero Cuando llegué Le decía Señor Yo quiero que tú me des Una hija Concedeme una hija Pero con El que tú desees Y no es mi esposo Y me decía Quita la piedra de tropiezo Y yo no entendía Cuando en un momento Llegó mi esposo Yo decía bueno No le dije al Señor Si se haga su voluntad Solamente me quedé callada A los seis meses Estar orando Por Por mi esposo Oraba Oré dos veces Y Por estar orando Para que el Señor Me viera por un hijo Que den embarazo De mi esposo Ahí vine a entender Y el Señor Gracias Por el tiempo Entendí Que mi matriz Estaba cerrada Era porque Era la voluntad De Dios Y Dios sabe Cuando le da algo Maravilloso a uno Al lado de uno Es porque Él quiere No porque uno quiere Amén ¿Quién lo hizo? Amén Y estas señales Se dirán a los que creen Amén Dios les bendiga Siganme la palabra Gloria al Señor Dios Le dio una promesa De nacimiento De hijo En edad Avanzada Diga ahí En edad avanzada Dios cumplió Su palabra Ahí encontramos En el libro De Génesis Entonces La promesa Que Dios le da Amén Vamos al pacto Davídico Tercer pacto Segunda de Samuel Capítulo 7 Estamos hablando De pactos Que Dios dio Y se dieron De generación En generación Cinco pactos Encontramos hermanos El primero Noénico El segundo Abránico El tercero Davídico Que es el pacto De David ¿Quién lo quiere leer? Segunda de Samuel Capítulo 7 Verso Versículo 12 Dice de la siguiente manera Y cuando tus días Se hayan cumplido Y duermas Con tus padres Yo levantaré Después de ti A uno de tu linaje El cual saldrá De tus entrañas Y afirmaré Su reino Le dame el 14 Yo seré Padre para él Y él será Hijo para mí Si hace mal Yo lo castigaré Con vara de hombres Y con azotes De hijos de hombres Le dame el 16 Tu casa Y tu reino Permanecerán Siempre Delante de tu rostro Y tu trono Será estable Eternamente Amén ¿Fue verdad O fue mentira? Se cumplió Esa palabra Pero mire Lo que le dice Si me llega A faltar Lo castigaré ¿Con qué? Mire Ahí está la autoridad ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado De hijo Y no queremos Ni corregir Al hijo? Ay no hermano Esta es una promesa De Dios Y se te convierte En maldición Por no corregir Como es debido Si me llega A faltar Yo lo voy a Corregir Con vara Y lo hizo Porque le llegó A faltar Postrándose A ídolos Y fue cuando El reino Se dividió Y le tocó Dos Dos tribus A Salomón Y Jeroboán Se quedó Con las diez tribus Pero Dios Cumplió Su palabra Porque siguió Siendo rey Amén Y a su nombre Pacto Levítico Deuteronomio Diez Ocho Quinto pacto Perdón Cuarto pacto Deuteronomio Diez Ocho Bien pues hermano En aquel tiempo Apartó Jehová La tribu de Leví Para que le llevara El arca Del pacto De Jehová Para que estuviera Delante de Jehová Y lo sirviera Y para bendecir En su nombre Hasta el día de hoy Amén Ahí está hermano Para bendecir Para ministrar Ante la presencia De Jehová Solo de la tribu De Leví Y así sucedió hermano De generación En generación Tanto fue esa palabra Y usted le ha ido El pasaje De que un día Venía David Iban a trasladar El arca Y venían cantando Y venían gozosos Ahí Danzando Y venían subiendo Tremendas montañas Y dice que los bueyes Venían que Temblando Y el arca Venía moviéndose Y en una de esas Aranderas Vino el arca Y se iba a caer Y Urias pensó Que iba a hacer bien Y extendió la mano Y cayó muerto No eres alto De tocar el arca No eres alto No eres alto De tocar el arca De Jehová No eres alto Porque no eres De la tribu Y pensó En hacer bien Tomando el arca Porque se iba a caer Será que si se iba a caer Dios no lo evitaba Dios lo iba a evitar Hermano Y dice que David Y sintió temor Y dolor Al ver Su criado Ahí muerto Y ese día Entró temor Para todos Solo De la tribu De Levít Eran los Encargados De ministrar De tocar el arca El pacto De Dios Amén Porque con ellos Era el pacto Y a su nombre Por eso Estas promesas Son para nosotros Para los cristianos Esto es palabra de Dios Para todo aquel que cree Díganle que está a su lado Esto es para el que cree Nuevo pacto Jeremías 31 3 Jeremías 31 Dice 31 33 Dice Pero este es el pacto Que haré con la casa de Israel Después de aquellos días Dice Jehová Pondré mi ley en su mente Y la escribiré En su corazón Yo seré Yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Amén Vuelve y lo lea hermana Póngase de pie Y que todo Yo sé que usted está leyendo Pero lo escuche El que no tiene Biblia Dice Pero este es el pacto Que haré con la casa de Israel Después de aquellos días Dice Jehová Pondré mi ley en su mente Y la escribiré en su corazón Yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Amén Yo seré Su Dios Y ellos Serán ¿Qué? Mi pueblo Ellos serán Mi pueblo Hermano Ellos ¿Quiénes son esos? Hablamos ahorita ¿De quiénes? De nosotros Amados hermanos Encontramos promesas Hermanos Ya hablamos De estas cinco Grandes promesas Estas promesas De pacto Estos pactos Que Dios hizo con nosotros Vamos a encontrar Una poderosa promesa Vamos a hablar Promesas de vida Promesas de vida Que Dios nos ha dado Promesas de vida eterna Libro de San Juan Capítulo 11 25 Rápidamente Otro me encuentra Me busca Libro de Mateos 11 28 San Juan 11 25 ¿Quién me encontró? Puede leerlo El micrófono Le dijo Jesús Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Ponga y póngase de pie Que todos lo escuchen Hermano Disculpe Póngase de pie Jesús Y le digo Jesús Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Amén Usted no se anima Con esta promesa Usted se anima O no se anima Con esta promesa Esto es promesa De vida eterna Que aunque esté muerto Vivirá en su presencia Aleluya Y de Cristo Estas señales Se dirán A los que creen Esto no es porque Medio medio Anda caminando ¿Será que sí? ¿Será que no? Esto es porque Tiene a Cristo En su corazón Que aunque esté muerto El que muera con Cristo Va a vivir para siempre Porque dice la Biblia Que a los muertos En Cristo Resucitarán Primero Que para el que crea Aleluya Promesas De salvación Están persiguiendo La ley Turbado Y cansado Que yo lo voy a hacer Descansar Nadie puede juzgarte Nadie puede echarte Tu pasado en la cara Porque yo Dios Perdono Toda la iniquidad Del hombre Gloria al Señor Ese es Dios Alábalo Si lo quiere alabar Con libertad Esas son promesas Promesas de nuestro Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video